¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Yo soy Iris y así como hicimos el compiladito de manualidades de reciclado, hoy les traigo un compilado de Nailart. El tema del Nailart me gusta mucho a pesar de que lo tengo un poquito abandonado, así que hoy por eso les quise traer videitos que ya tenemos en el canal. Como siempre les voy a pedir disculpas, son videos viejitos, pero la técnica si me gustó y se entiende bastante. Ya están viendo alguno de estos Nailart que les digo, pero si ustedes quieren ver en detalle estos videos y no tan sintetizados, en la esquina de la pantalla y en la descripción de este video van a encontrar los links a estos videos completos. Espero lo disfruten, se animen a probar alguna de estas técnicas, les dejo un beso enorme enorme y saben que los espero en un próximo video. Bye bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!